Pues bueno, ya estamos de este lado y vamos a hablar con César Rochar, quien es subdirector del área de operaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil, que trae un tema muy importante y sobre todo, pues bueno, desafortunadamente es muy de moda en estos tiempos, en estos tiempos de calor y en estos tiempos que desafortunadamente, pues no se dan muchos incendios. Incendios forestales y cómo prevenirlos. ¿Cómo estás César? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación para venir a hablar de este interesante tema. Si bien, como lo dices, es importante actuar como parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil y por indicaciones de nuestro gobernador y de nuestro director, hablar en este tema de moda o la temporada sobre los incendios forestales. Si bien la temporada es de diciembre a junio aproximadamente en esos meses y teniendo una temporada más crítica, que es en los meses de marzo, abril y mayo, donde las condiciones climáticas, bueno, nos incrementa la probabilidad de que ocurran estos incendios forestales. Muchas de las ocasiones nosotros mismos ocasionamos este tipo de incendios, que porque vamos con la familia o vamos a acampar y llegas con el cigarro, llegas con la fogatita y haces tu fogata, yo creo que no tiene nada de malo, pero al final de cuentas, pues la puedes apagar muy bien. Sin embargo, pues ya piensen que porque dejan ahí las brasas, no pasa nada y los aires y todo esto pasa. Sí, sí, bien, bueno, el aire es a veces el que nos propaga el fuego y reviva las brasas y no se apaga bien una fogata. Recordemos que si hacemos alguna actividad al aire libre, bueno, pues primero antes de hacer la fogata, rodéarlo con piedras, para evitar que se nos desbalague la lumbre y pueda agarrar zonas de donde haya árboles que puedan verse afectados. Y bien, al apagar la fogata, cubrirla con tierra para evitar que queden expuestas las brasas y se puedan dispersar. Es importante también hablar en este tema, muchos de los incendios en los que se ha participado aquí dentro del Estado de San Luis Potosí, se debe a actividades agrícolas. Hay veces que hacen las limpias de terreno, o a veces por decirlo en la zona de los Peñabrales, este sistema, bueno, las condiciones del clima a veces no son las propicias para hacer este tipo de actividad y bueno, es cuando se han desarrollado algunos incendios forestales. Si bien, bueno, recordemos, el fuego se ha utilizado desde hace mucho tiempo para ayuda del hombre en muchas actividades, es benéfico siempre y cuando se haga con las precauciones debidas. Es importante recomendarle a las personas de campo que si llegan a tener o requerir alguna limpieza de sus terrenos, que se acercan a Conagüero o con Protección Civil para indicarles si el día que van a hacer su quemazo el clima lo permite, o están las condiciones propicias para llevar a cabo este tipo de actividad. Así es, y bueno, también muchas de las ocasiones se dan en las sierras, se dan en los cerros y hay mucha problemática porque hay mucha hierba seca. Y aquí, pues bueno, desafortunadamente por una desatención de la gente o como bien lo mencionas de los agrícolas, pues bueno, esto se extiende y es muy complicado porque no es tan fácil. Muchos van a decir, pues ya un manguerazo o un cubetazo y se acabó. No, pero es muy complicado, ¿no? Sí, sí es demasiado complicado. Hay zonas en las que a veces los brigadistas o combatientes tardan en llegar al lugar del incendio hasta 4 o 5 horas por lo alto que se encuentran los incendios. También es importante decir, digo, no cualquiera puede participar en un incendio forestal, tiene que tener una preparación porque es una actividad muy riesgosa el combate a incendios forestales. Y como tú decías, digo, muchos tienen la creencia a lo mejor también de que los incendios forestales todos se apagan con agua y no hay veces que estar haciendo brechas cortafuegos, hay que usar diferentes técnicas que se emplean para llevar a cabo la extinción de los incendios. Para decirle a la gente qué debe de hacer y sobre todo, pues bueno, cuáles son exactamente las prevenciones que se tienen que realizar para evitar este tipo de desastres, porque al final de cuentas es un desastre, ¿qué recomendación le das a la gente? Recomendación, bueno, si llega a hacer algunas actividades al aire libre, ahorita también es otra que está de moda, las caminatas o el trekking, que le llaman el trekking en el campo. Si llegan a hacer fuego, bueno, que se cercioran bien de que esté apagado. Si ven que las condiciones de clima es mucho viento, evitar lo menor posible hacer la fogata para que no vaya a regarles la lumbre y se nos va a hacer un incendio forestal. Si tienen un incendio forestal, reportarlo inmediatamente a las autoridades ejidales o municipales, en los casos también nosotros, para dar la atención propicia para estos incendios y evitar que crezcan más, pues entre más rápido se tiende un incendio, es más rápido lograr su control y su contención. ¿Cuál es la participación de Protección Civil dentro de lo que es esta prevención? Bueno, generar pláticas, precisamente agradecer nuevamente el espacio que nos dan para hablar sobre este tema, debido que sí es, entre más gente lo conozca, qué sí hacer, qué no hacer o cómo hacerlo, es importante. Entonces, siempre enfocado a la prevención, a dar pláticas, preparar gente, hablar con los ejidatarios o con las comunidades que llegan a emplear este juego, cómo lo deben de hacer y que se acerquen para darles esa asesoría. ¿Cuáles son las zonas más complicadas o que se dan más este tipo de situaciones, tanto aquí en la capital como también, bueno, me imagino que en la Huasteca es mucho mayor? ¿Hay brigadistas? Sí, recientemente acabamos de actualizar el censo con los municipios, si bien es también importante recordarle que los primeros a intervenir en un incendio forestal son los ejidatarios, ya que son los propietarios de esas tierras, entonces como responsabilidad de ellos es su primera intervención, los ejidatarios, en caso de que los empiece a rebasar la situación, bueno, es ayuda del municipio, posteriormente del Estado en coordinación junto con la Federación, que en este caso sería la Comisión Nacional Forestal. Muy bien, ¿y cómo podemos definir lo que es un incendio, pues bueno, de distrital? Definir un incendio forestal o de zona de pastizal. De pastizal. A veces la gente, hay un incendio forestal y a veces son zonas agrícolas, zonas de milpas, zonas de interfase que no están propiamente en una zona boscosa, pongamos de ejemplo la Sierra de San Miguelito, muchas de las veces las faldas, si bien es importante, si no se controla en esa zona de interfase, bueno, pues sí puede propagarse hacia el interior de la silla. Esas son las pastizales. Pastizales o zonas de interfase. ¿Qué es más? ¿Quién es más pequeño, por decir algo? No, por el tipo de vegetación. Ok. Por el tipo de vegetación, si bien el pastizal es, a veces requiere del fuego para renovarse, si vemos a veces que en las carreteras está todo seco, se quema y al tiempo de la lluvia vuelve a reverdecer, o sea, se llama pasto de renovación. Ah, ok, perfecto. A veces también es parte del proceso de la naturaleza en algunas situaciones. ¿Y el de la sierra? El de la sierra, sí, ya propiamente cuando hay involucrados, un ejemplo, San Miguelito, Pino, Encino, la pingüica que la ocupan comúnmente en los nacimientos, bueno, sí, ya en las zonas altas de la sierra ya se puede considerar un incendio forestal, o sea, que no hay cerca zonas urbanas o de ese tipo. El año pasado no tuvimos tanto problema, sin embargo, pues bueno, ¿cuáles son estas cifras que se están manejando de estos años? Bien, recientemente se dio inicio con la temporada forestal, se hace la conformación del Comité Estatal de Manejo del Fuego, en el cual participan diferentes autoridades como lo es CONAFOR, SEGAM, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en este caso aquí Bomberos también conforma parte, y otras diferentes instituciones. El año pasado se nos dio el cierre, que son 9.594 hectáreas afectadas en todo el estado de San Luis Potosí, consideradas como incendios forestales. Sí hubo muchos incendios de baldío, sí hubo muchos incendios de pasticial, pero eso no entra dentro de lo que son las zonas forestales, entonces es por eso importante definir que es incendio forestal y que es un incendio de pastizal o zona de interfaz. ¿Dónde se dan más? ¿En la capital o parte de la zona centro o bien en donde hay mucha temperatura, que es la zona huasteca? Tenemos, bueno, CONAFOR nos hace llegar un mapa de riesgos cada año, que de acuerdo a los cálculos de cómo va a estar el pronóstico del tiempo para este año. La zona crítica que tenemos con Ciudad para este año está entre la zona media y zona huasteca, es donde tenemos el foco rojo donde se nos pueden provocar incendios forestales, donde tienen la mayor probabilidad de que ocurra un incendio forestal. Ya con esto ustedes empiezan a prevenir toda esta situación para que no se pueda, vamos, llegar a un incendio mayor. Así es, o sea, es por eso que se invita a la sociedad a hacer actividades al aire libre, recordemos que también estamos en temporada de Semana Santa, apenas ayer dio inicio, y pues mucha gente que sale de vacaciones, mucha gente que sale a campo a hacer actividades, bueno, pues sí, las previsiones que decíamos, el APSAN es lo mayor posible de hacer fogats al aire libre y más si no están bien vigilados. Para tener todos estos tipos de datos, ¿tienen algunas redes sociales ustedes donde informen? Sí, tenemos, acabamos de habilitar un número de celular en el cual nos pueden hacer llegar sus reportes vía WhatsApp, con imágenes o texto para darles atención o canalizarlos. Si bien, no solamente incendios forestales, sino cualquier situación o condición de riesgo que ponga peligro. Porque haya un poquito ahí rojo. Ajá, un poquito rojo, nos pueden marcar con gusto y canalizamos su apoyo. El teléfono es 4442-132858, es un teléfono que está a las 24 horas del día, a los 365 días de la semana. César, pues muchísimas gracias, esperamos que nos sigas visitando para que nos des estos tipos de detalles y sobre todo, pues bueno, prevenir a la gente y darle esta información porque es muy, muy importante. Desafortunadamente, muchos no lo sabemos y pues bueno, hacemos algo que no queremos hacer, pero que tiene algún perjuicio. No, pues gracias a ustedes por darnos este espacio para dar a conocer lo que hace Protección Civil y bueno, hablar sobre la prevención en cuanto a incendios forestales. Muy bien, César Rocha, subdirector del Área de Operaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Y pues bueno, nosotros, muchísimas gracias, nosotros nos vamos a ir del otro lado con Cris. ¡Gracias!